Para este martes fue convocada la sesión extraordinaria en el Congreso de la República, donde se busca aprobar la Iniciativa 5933, Ley de Exención de Responsabilidad y Creación del Mecanismo de Compensación por el Uso de las Vacunas contra el COVID-19. Ante esto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CASIF, indicó a través de un escrito que la salud de los guatemaltecos ya no puede esperar más. La pandemia del COVID-19 ha representado un duro golpe para el país y es la vacunación una esperanza para frenar las pérdidas humanas y continuar con el proceso de recuperación que los guatemaltecos necesitan y anhelan, dijeron a través de este comunicado. Con esta iniciativa de ley se busca agilizar la donación de vacunas por parte del gobierno de Estados Unidos, además de gestionar con mayor factibilidad la adquisición de inmunizante contra el COVID-19 con otras farmacéuticas.